Una anciana entra al confesionario y le dice al padre Padre, tengo que confesarle algo Cuando veo hombres, me tiemblan las piernas El padre le pregunta ¿Cuántos años usted tiene? Y ella le dice, yo tengo 80 Ay, no se preocupe, eso es re humano Está un señor parado en la calle Y hay un perro grande al lado Y va a pasar otro señor y le dice Señor, ¿su perro muerde? No, mi perro no muerde Ah, sí, porque voy a pasar por ahí Y yo le tengo pánico a los perros Bueno, el señor confiado pasó y el perro le cayó encima Y lo es barato Le dice, pero señor Usted no me dijo a mí que su perro no mordía Sí, yo le dije que mi perro no mordía Pero mire cómo me dejó Es que ese no es mi perro ¿Qué tal? No, no, no... No, 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 no... ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal!